este mitos y verdades del uso del celular por ejemplo yo tengo una si no es bueno dejarlo cargando toda la noche algunos dicen que no que se desgasta que se pasa de carga el ciclo de la batería y rompes un ciclo y habla mucho eso sí 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 es verdad bueno en este caso el hecho de dejarlo toda la noche cargando es un mito a ver más que el mito además es un cambio de la tecnología de los teléfonos antes sí sin duda con las baterías más antiguas si tenerlo cargando muchas horas podría llegar a una sobrecarga o algún problema este sobre calentamiento no es el caso de los teléfonos actual hoy no hoy por hoy no y por hoy si vos dejas el teléfono cargando toda la noche llega un momento en el que el teléfono llega una carga digamos ya establecida y corta ya no sigue pasando energía y cuando pierde cierta energía compensa y listo y no pasa nada o sea que la respuesta es que es un mito y que no se preocupen pueden estar toda la noche los cargadores también son un poco más inteligente sí por un lado el teléfono más inteligente en entender cómo absorbe la carga y los cargadores sobre todo los originales están diseñados para cada marca con un amperaje y con una configuración específica por eso es bueno no mezclar los cargadores a no usar cargadores de una marca con otro teléfono exacto eso no es recomendable porque puede haber algunas diferencias que hacen que justamente esto que estamos hablando no funcione y que en ese caso sí pasa a ser un problema tenerlo cargado muchas horas para gustavo hay una hay una optimización que se puede poner en los celulares que es para que cargue la batería justamente mejor no o sea cuando vos por ejemplo pones el teléfono a cargar a las 10 de la noche y lo vas a usar es como que el teléfono capta en el horario en que no lo usas no así es y ahí optimiza y te carga de repente más lento al final no para que esté cargando y cargando y cargando el teléfono que hay que activarlo me refiero a ese no hay que en algunos casos y en otros no depende un poco del sistema operativo y el modelo del teléfono pero si es lo que dice cata es real o sea los teléfonos van haciendo un seguimiento y van entendiendo cómo vos usas el teléfono entonces lo que hacen justamente es tomar decisiones por vos es una inteligencia que tiene el aparato que de repente nosotros no sabemos pero que está hoy presente en la gran gama de teléfonos que están en el mercado y que justamente hacen lo que dice cata que es bueno ellos saben exactamente cómo son los ciclos de carga saben más o menos cómo vos lo utilizas entonces toman decisiones por vos para mejorar el rendimiento en este caso de la batería que es un tema que a mucha gente le importa que tanto afecta utilizar un mal cargador o un cargador no original en la vida útil de la batería bueno justamente puede tener dependiendo el caso una afectación porque puede ser una carga que no sea optimizada como decía cata o puede ser el tema de como yo decía cuánto cuánta energía de repente le está volcando el teléfono que lo que puede generar es por ejemplo un sobrecalentamiento o que alguna este alguna pieza pueda funcionar mal etcétera por eso son digamos distintas las posibilidades pero no es recomendable eso es lo que podríamos decir otra gustavo forzar cierre de aplicaciones mejora el rendimiento esto es una cosa que me preguntan mucho porque el tema de tener muchas aplicaciones al mismo tiempo abiertas para mucha gente sinónimo de enlentecer el teléfono eso también se ha transformado en un mito porque bueno porque como decíamos los teléfonos cada vez con los sistemas operativos son más inteligentes y lo que hacen es que las aplicaciones que vos no estás usando las van por un lado dejando en segundo plano que sería como la primera opción y después también las van desactivando de forma inteligente entonces vos no te das cuenta pero de repente esa aplicación que usaste en algún momento que quedó abierta por más que no la haya cerrado el sistema la deja de utilizar dentro de lo que es el consumo y eso hace que vos no tengas una afectación entonces la respuesta a eso es si bien podemos estar cerrando cada rato las aplicaciones de hecho yo soy un poco este toc y me gusta estar cerrando las aplicaciones tienen que saber que al hacer eso muchas veces gastamos más energía porque al tener que abrir de vuelta la aplicación de cero eso consume más recursos y no tiene un impacto real sobre el rendimiento por lo que estaba contándoles de que bueno el sistema cada vez es más inteligente ahora alguna salvedad cuando usted es un teléfono un poquito más viejo y tenés una digamos capacidad un poquito más limitada en cuanto a la memoria ramo en cuanto al almacenamiento ahí de repente si estar cerrando o abriendo aplicaciones puede ser algo que te de alguna manera cambia el rendimiento entonces creo que es un mito sin duda pero también hay que tener en cuenta cada caso porque a veces hay un gris en ese en ese ítem bien antivirus el antivirus bueno también me preguntan mucho es un es un tema importante que el teléfono tenga antivirus para los usuarios de apple no no tiene ninguna necesidad porque el sistema está digamos hecho de una manera que está protegido y no no hay una necesidad de agregarle una capa de seguridad extra ya la tiene integrada en el caso de android que es mucho más amplio ustedes sabrán que android hay muchas más marcas y hay mucho más cantidad de aplicaciones porque el sistema es un poquito bastante más abierto en ese caso bueno más allá que uno utilice la tienda de aplicaciones oficial igual es recomendable activar si en tu teléfono tenés la opción de hacerlo ya directamente por ejemplo samsung lo tiene tiene un acuerdo con un antivirus vos podés ir a las configuraciones y decís activo la protección extra que te da el teléfono y no precisas hacer ninguna descarga ninguna aplicación otros teléfonos otras marcas de repente todavía no tienen ese tipo de funcionalidades ahí de repente descargar una aplicación de antivirus puede ser útil para cada tanto hacer algún escaneo y lo más importante en esto más hacia el antivirus que lo que sí es una recomendación es que ustedes no descarguen aplicaciones del sitio de terceros o sea no hagan descargas de aplicaciones por fuera de lo que es el ecosistema oficial porque porque ahí vos estás descargando algo que no está verificado que no pasa por ningún proceso de de control ni de comprobación y probablemente es muy factible que tenga algún virus o algo bus dejar el bluetooth todo el tiempo activado o el wifi activado consume más batería no eso también es un mito pero es un mito que viene también de una época anterior del uso anterior antes vos dejabas prendido el bluetooth del teléfono y era real que la batería se te podía descargar muy rápido hoy por hoy de vuelta la optimización de los sistemas y también la optimización del sistema de bluetooth hace que solamente se active cuando sea necesario y también se activa con un uso de batería mucho menor al de antes y con el caso wifi lo mismo en realidad el wifi es cuando vos lo puedas tener conectado va a ser una conexión que va a consumir mucho menos recursos que la que consume por ejemplo las redes móviles o los datos móviles con lo cual por eso también es recomendable siempre de tenerlo esté prendido en las redes donde vos estés conectado por supuesto pero si eso es un dato que es importante tener en cuenta que es un mito para que quiero hacer una que no no estaba tan afuera los teléfonos escuchan bueno o no escucha es todo un tema si los teléfonos a ver es verdad que hay muchas especulaciones sobre qué cosas pueden llegar a ser grabadas o no hay una cosa en la configuración de todas las aplicaciones esto es importante que lo sepan que en la cual vos podés decidir si la aplicación está digamos de alguna manera rastrea rastreando o tomando información todo el tiempo o cuando está en uso hay algunas investigaciones que hablan de algunas aplicaciones que han hecho se han corrido de la línea en la cual vos le das el permiso y decís bueno mira solamente podés tomar alguna información cuando está en uso y vos también le das acceso al micrófono entonces en qué casos realmente uno puede encontrar que hay una escucha bueno cuando hay una aplicación maliciosa ahí sí porque hay una aplicación que no está por dentro del ecosistema que si está activando el micrófono y te está grabando está bien pero hay hay cosas que seguramente la publicidad está hablando por decir algo viaje un viaje exacto ahora vacaciones de julio vacaciones septiembre ayer estaba hablando con el nene a los 10 minutos en instagram sugerencia 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 todo viajes o sea pero así constantemente con un montón de cosas no están escuchando escuchan tal cual y es algo que lo que estás contando a vos dios algo que mucha gente también comenta y mucha gente comparte este su experiencia y es algo que ha hecho que de hecho estén hoy por hoy en tanto en europa como eeuu a varios proyectos de ley muy importantes sobre bueno cómo realmente legisla en este caso y cómo se controla ese poder que tienen las grandes empresas yo mencionaba el caso más de de bueno que vos te puedes tener alguna filtración o algún malware en tu celular eso es un caso el otro caso lo que decís vos es que uno se siente que está haciendo todo el tiempo escuchado observado sin duda toda nuestra actividad todo lo que ponemos todo lo que interactuamos eso más allá de las aplicaciones mensajería que lo dejaría un poquito aparte pero en lo que es las redes sociales instagram y demás sin duda que eso todo forma parte del producto que somos pero en el caso de la activación de ese micrófono que nosotros tenemos integrado nuestros teléfonos que es el punto más sensible bueno ahí hay muchos estudios y hay muchas este sobre todo iniciativas para tratar de controlarlo mucho más y las empresas realmente demuestren que no están haciendo esto un uso indebido de la privacidad de la gente gustavo el mito verdad de las baterías se gastan con el tiempo y eso es una gran verdad y sigue pasando hasta el día de hoy la obsolescencia programada es una realidad para que no sepa eso básicamente habla de bueno productos que están diseñados para durar cierto tiempo y después de un tiempo que pierdan su capacidad eso ayuda y empuja al mercado y empuja la lógica que sobre todo las empresas tienen cuando quieren vender teléfonos y eso es una realidad también es verdad que no es como antes que de repente este la tecnología no permitía una gran optimización sino que ahora las baterías están también y dan muchas más garantías para durar mucho más o sea y si uno las cuida y hablamos hoy un poco estas cosas que estábamos mencionando si uno las tiene en cuenta probablemente no es que se le va a las seis meses a destruir la batería ni mucho menos claro que va a poder tener un uso mucho más prolongado pero bueno es una realidad las baterías se van desgastando los ciclos de las baterías son una realidad y uno cuanto más usa el teléfono más energía está consumiendo y más la batería está trabajando con lo cual también la recomendación que yo siempre hago con esto es el cuidado del teléfono no dejaron lugares expuestos al sol los los recalentamientos cuidar lo de los golpes no todo lo que tiene que ver con los daños físicos que también impactan sobre la calidad de la batería y sobre este tema también hay una legislación que se está viniendo cada vez más fuerte que es una política de protección de los usuarios de poder en el futuro reemplazar las baterías porque porque una época se acuerdan que los celulares vos los abrí a la tapita lo cambiaba la batería después eso fue cambiando y los teléfonos fueron sobre todo los de a nivel internacional un acuerdo internacional para que las baterías vuelvan a ser fácilmente intercambiables lo cual le daría al usuario una posibilidad de poder no solamente renovarla sino que después el teléfono lo puedas ir usando etcétera eso si en algún momento lo vemos como una realidad lo vamos a venir vamos a comentar para que todos ustedes lo sepan perfecto quedan un montón sí bueno haremos otra haremos otra edición buenísimo muchas gracias nos vemos igualmente vamos a la pausa